Hola a todos, bienvenidos a mi canal, una vez más, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Y hoy os voy a contar seis señales que nos indican que somos, que tenemos un pequeño ángel dentro de nosotros. Que nuestra parte, digamos, espiritual, nuestro ser superior, tiene un gran significado en nuestra vida. Bueno, hay seis señales muy sencillas, pero no por ello menos importantes. Bueno, os voy a comentar, y cuando hablo ángel, ya os digo, os hablo de que el Espíritu Santo está con nosotros. Bueno, o nuestro ser superior. Bueno, el primero es que normalmente las personas con este ángel son personas con una gran sensibilidad y creatividad. Hay otro tipo de percepción. Es como si se estuviera en una dimensión más elevada. Otra señal, pregunta, tú mira, a ver si tú realmente, a lo mejor el ángel eres tú, es que a veces te gusta mucho estar a solas contigo mismo, pero estás bien. No por aislarte de los demás, sino que necesitas cargar las baterías para poder dar a los demás, porque realmente tienes una vida interior plena. Entonces, sabes disfrutar sabiendo estar a solas contigo mismo. El tercero, y quizá súper importante también, es que eres empático. O sea, una persona empática. Realmente eres capaz de sentir, tienes esa capacidad que ya os digo, mucha gente no la tiene, mucha gente no tiene esta capacidad empática. Y de ahí vienen muchos los narcisistas, ¿no? Bueno, pues eso. Cuando eres un ángel, pues ya digo, entre comillas, porque eso se puede interpretar de diferentes maneras, pues tienes esa capacidad empática mucho más desarrollada, ¿no? El cuarto, también, es que como que sabes lo que quieres, o sea, que sientes un propósito, que hay algo que, digo, cuando estás solo, pues sabes que hay algo que realmente, que es lo que tú quieres dar a los demás, que ahí tienes un propósito. Has encontrado tu dharma en la vida, ¿no? Y sabes que el dharma al final siempre es dar, ¿no? Es dar para recibir. Eso es lo importante. Has, digamos, reencontrado contigo mismo y has encontrado tu propósito. Otra cosa también, esto es muy importante, hablábamos antes de la ley de la atracción, es que tienes una superintuición, ¿eh? Superintuición. Y ya os digo que esto es una capacidad, ¿eh? Hay gente que, de hecho, es interesantísimo, porque hay gente que puede ser muy inteligente en una cosa, pero realmente le falta mucho la intuición. Y la intuición es conexión directa con el campo cuántico. Entonces, imaginaros, ¿eh? Lo importante, y de hecho, las grandes ideas, en el fondo, es porque se nos enciende la bombilla, que en el fondo es esta conexión con el campo cuántico, con la intuición. Y luego, por supuesto, el sexto es que estás alineado con tu propósito. Realmente, todo es coherente, o sea, sientes esa coherencia y todo, pues digamos, tiene sentido, ¿no? En tu vida. Y dices que mucha gente, pues que para encontrar el sentido de su vida, pues tiene que recurrir a dependencias, a parejas, relaciones, cosas externas, ¿no? Eh, materiales, pero cuando realmente estás a un nivel mucho más elevado, estás alineado contigo mismo y lo demás es prácticamente innecesario, ¿eh? Por eso te olvidas de la necesititis, o sea, te sientes bien contigo mismo. Y realmente te das cuenta de lo poco que necesitamos, o sea, que realmente somos abundantes, realmente somos abundantes. Te conectas con tu abundancia, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado saber y conocer que todos tenemos un pequeño ángel que lo podemos desarrollar, hacerle crecer. Y desde aquí os apoyo. Y ya sabéis, también dejo el enlace para que os apuntéis si queréis apoyarme en Patreon para, pues bueno, apoyarme. Y también de esa manera, pues podéis hacerme preguntas personalizadas. Una pequeña aportación nunca estaría mal. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like y que cada vez seamos más. Hasta luego, chao.